La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, consejeros, presidenta de la sala de lo de la sociedad, consejeros, magistrados, autoridades y, sobre todo, colegas, compañeros, compañeras y amigos. Para mí, siempre, cada vez que vengo a veros y he venido muchas veces, es un privilegio, un placer, venir a El Salvador por muchas razones, que no voy a contarlas todas porque no daría tiempo y se acabaría la conferencia hablando sobre lo que me atrae de El Salvador. Pero particularmente lo que me atrae de venir a El Salvador para este tipo de actividades es participar de un proyecto verdaderamente ilusionante y aprender de vuestra ilusión, de vuestras ganas de mejorar y sobre todo aprender de cómo heroicamente estáis consiguiendo o buscando el efecto de una jurisdicción contencioso-administrativa a pesar de que tenéis poquísimos medios personales, poquísimos medios legislativos y, bueno, una tradición que es muy reciente y que creo que es insuficiente, pero que seguro que con lo que ya habéis empezado a hacer hace muchos años resolveréis. Realmente mi aportación, lo que yo creo que puedo traer aquí más allá del currículum que, bueno, siempre tiene muchas cosas, entre otras cosas porque ya tengo muchas canas y al final pues hay muchas cosas que se van poniendo en el currículum, pero yo creo que lo que yo puedo aportar y con eso si luego hacemos una discusión pues intentaré aportar algo es mis modestos conocimientos sobre la legislación de El Salvador, que no son muy grandes pero que poco a poco voy teniendo y mi no tan modesta sino extensa porque es la realidad experiencia sobre lo contencioso-administrativo en mi actividad profesional. Y digo que es extensa sin falsa modestia porque yo me dedico actualmente a defender al Estado español ante la Audiencia Nacional en lo contencioso-administrativo y quizás porque vosotros tenéis pocos pleitos y nosotros tenemos demasiados pleitos, pues me toca hacer del orden de 400 pleitos yo solito cada año y eso no sé si me da muchos conocimientos pero me da mucha experiencia y mucha costumbre de reflexionar sobre para lo que sirve lo contencioso y qué es lo que estamos consiguiendo con lo contencioso o no consiguiendo. En ese orden de cosas yo quería empezar o quería dedicar este rato que me habéis dejado hablar a primero una mínima reflexión sobre los objetivos. Ya estamos, ya estáis muy cerca de conseguir la ley de lo contencioso pero quizás este es un buen momento para hacer un examen, una reflexión, un recordatorio sobre cuáles son los objetivos a los que debe responder la ley de lo contencioso. Primer tema. Y un segundo tema al que quería referirme es cuáles son las dificultades que preveo, pero que abriremos luego a debate porque seguro que preveéis vosotros otras dificultades, cuáles son las dificultades para conseguir esos objetivos y creo además que esas dificultades se pueden diferenciar en dificultades puramente jurídicas y técnicas Yo me he permitido hacer una reflexión sobre los objetivos y me he permitido hacer una reflexión sobre las dificultades y con vuestro permiso y beneplácito voy a exponeroslas ahora. ¿Cuáles son los objetivos? Reflexionar sobre cuáles son los objetivos de la ley de lo contencioso sirve para no olvidarnos nunca en el desarrollo, en el impulso de las actuaciones, de qué es lo que queremos y de qué es lo que se quiere conseguir. El objetivo de la ley de lo contencioso administrativa debiera ser única y exclusivamente proteger a los ciudadanos, hacer a los ciudadanos más felices, hacer a los ciudadanos más presentes, respetarnos más los ciudadanos y conseguir esa situación de protección de los ciudadanos mediante el procedimiento de controlar que la administración sirva solo para lo que tiene que servir. Supongo que estaréis muy felices, como lo estamos nosotros, de tener un aparato burocrático, de tener una administración que nos sirve en un estado de derecho, como decía la presidenta. En eso estamos de acuerdo todos, estáis vosotros, estamos nosotros, está cualquier estado de derecho. Pero hace falta establecer medios eficaces para que ese aparato que hemos creado para nuestro servicio sirva solo para nuestro servicio. Este primer objetivo obvio va a tener consecuencias a la hora de reflexionar sobre quiénes están legitimados para ir a lo contencioso administrativo y por qué están legitimados. Lo digo porque no es extraño que en la práctica se produzcan dudas sobre quiénes pueden iniciar el contencioso y para qué. No es extraño que se planteen situaciones en las cuales lo contencioso se utilice para que un órgano discuta con otro órgano o para que una pretensión específico de una administración se utilice contra otra administración. Este no es el objeto de lo contencioso administrativo. El objeto único de lo contencioso administrativo es proteger a los ciudadanos. Si la intervención de esa administración contra otra administración va a ser reconocible en una protección de los ciudadanos, adelante. Si no va a ser reconocible en una protección de derechos de los ciudadanos, sino en una protección de intereses de órganos, atrás. No es para eso la ley y la ley no está redactada ni puesta para eso. La segunda, dentro de los objetivos, yo creo que el segundo gran objetivo de una ley de lo contencioso como la que estáis preparando es que esa protección, que digo que es la idea principal de la ley, esa protección de los ciudadanos sea de todos los ciudadanos. Hace mucho tiempo que tenéis una ley de lo contencioso, quizás menos que en otros países de vuestro entorno, pero hace mucho que tenéis la ley de lo contencioso. Pero, sin embargo, en todo este tiempo, la ley de lo contencioso no ha sido suficiente para la protección de todos los ciudadanos. Por razones prácticas, la primera, evidentemente, la lejanía de la Corte a una gran parte de los ciudadanos, la lejanía física, también la lejanía moral, también la lejanía de conocimientos por parte de los abogados sobre la materia contencioso-administrativa, también la lejanía de la tradición por parte de los ciudadanos de defender sus derechos contra la administración y algunas otras lejanías que vosotros conocéis mejor que yo, porque conocéis mejor que yo, El Salvador. En todo caso, lo que sí que ha venido sucediendo es que el sistema contencioso-administrativo, con la antigua ley y con el antiguo diseño, no ha sido capaz de llegar a todos los ciudadanos. Decía cuáles, entiendo con toda modestia, que pueden ser las causas, pero puedo también decir cuáles son las evidencias. La evidencia de que no ha llegado a todos los ciudadanos es que los números contenciosos que ha habido, con el gran crecimiento tremendo que se ha producido del número, sigue siendo todavía extremadamente reducido. Por tanto, el objetivo de la ley de lo contencioso-administrativo es acercar físicamente a los jueces, ya estáis preparando con la intervención del Consejo Nacional de la Judicatura a esos jueces. En segundo lugar, el objetivo es que ese acercamiento de los jueces a los ciudadanos se traduzca en una real demanda por parte de los ciudadanos de esos jueces. Es decir, que ya está apareciendo uno de los primeros retos, que va a ser que los jueces de verdad atiendan demandas, que no estén los jueces puestos ahí esperando indefinidamente. Es decir, que sean eficaces. Yo creo que estas son las dos ideas abiertas a otras sobre los objetivos, proteger a los ciudadanos y proteger a todos los ciudadanos de manera eficaz. Las dificultades que creo que los retos que creo que deben afrontarse se derivan de que, como podéis suponer, la ley no va a resolver, no va a conseguir solita esos objetivos. La ley va a tener muchísimas dificultades. Es evidente que 75 artículos, o 80 o 58, con los cambios que haya de última hora cuando lo apruebe la Asamblea, no resuelven, no consiguen unos objetivos tan ambiciosos como los que vosotros perseguís. La ley creo que va a tener una serie de dificultades que tiene en cualquier país y creo que va a tener unas dificultades específicas de este país. La primera dificultad, creo que normal en cualquier país, es que las leyes no tienen un contenido suficiente para resolver todas las cuestiones jurídicas que se planteen. Con 57 o 77 artículos no queda claro, no puede quedar claro qué es lo que hay que hacer. Se aplican supletoriamente las normas de enjuiciamiento civil, muy bien, pero no resuelven. Entre otras cosas porque la filosofía de lo contencioso administrativo es una filosofía diferente de la filosofía de lo civil, donde dos partes se enfrentan en base a unos intereses privados muy respetables, mientras que aquí se enfrentan dos partes representando a intereses públicos que exigen una protección diferente de la protección que exigen los intereses privados en un litigio de carácter, digo, puramente privado. Con lo cual, van a plantearse problemas en la aplicación de la ley que no va a resolver la ley de enjuiciamiento, la ley de procedimientos civiles, sino que vamos a tener que resolver, ¿cómo? Con los principios generales del derecho. Con la fuente supletoria. No va a haber ley. Y esos principios generales del derecho, son del derecho salvadoreño, naturalmente, tienen que resolverse a base del conocimiento por parte de los abogados. Hará falta, hará falta que los abogados eleven su conocimiento. Va a resolverse con la audacia, con la audacia de los jueces. De los jueces que vais a crear ahora y de los magistrados que ya están haciendo hace mucho su misión. Va a haber algunas dificultades, creo, que ya no son tan generales de cualquier sistema, sino específicas del Salvador. Creo que la primera dificultad específica del Salvador va a ser cómo implementar el sistema de protección jurisdiccional sin una norma de procedimiento administrativo suficiente. La norma de procedimiento administrativo es la que determina cómo tiene que actuar la administración. ¿Cómo se va a enjuiciar si ha actuado bien o mal la administración sin tener la norma que lo especifique? Bueno, se va a hacer una norma de procedimiento administrativo anejo, más o menos ad hoc, para resolver esa cuestión. Pero eso no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, porque las leyes no se aplican porque estén vigentes. Las leyes se aplican porque los que tienen que aplicar la ley la conocen y son conscientes de que tienen que aplicarla y la aplican. Con aprobar solamente una ley de procedimientos no se va a conseguir, y mucho menos de la noche a la mañana, que los cientos de funcionarios de los distintos organismos estatales o municipales absorban, sean conscientes y apliquen la ley de procedimientos. Y, desde luego, lo que no se va a poder hacer es condenar a todos esos funcionarios que inmediatamente no pasen a aplicarlos. Está muy bonito lo de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Está muy bonito, pero no sirve para nada. No lo van a saber. No lo van a aplicar. Tiene que ser el esfuerzo de los jueces de buscar dónde está la infracción grosera, para reprimir la infracción grosera, y comprender que la infracción no tan grosera debe de integrarse de acuerdo con los principios generales del derecho, para evitar que las meras infracciones formales conduzcan a una paralización de la Administración por culpa. Sencillamente, algo tan comprensible como que no hay tradición de normas de procedimiento administrativo. Y, una última, creo, dificultad muy propia de El Salvador, va a ser la derivada de la novedad del sistema. El sistema novedoso de implantar jueces por todos los lados no se va a llevar a la práctica, decía antes, sino se acompaña de una capacitación, naturalmente, de los jueces, que es la primera que hay que hacer, y ya la estáis haciendo, y yo con toda modestia estoy ayudando, sino, fijaros, de una capacitación de los abogados, que son los que van a tener que intervenir, y, fijaros, de una capacitación de los ciudadanos. La capacitación de los jueces se puede hacer desde el Consejo Nacional de la Judicatura, pero la capacitación de los abogados se va a tener que hacer a través de las universidades, a través del empeño, y la capacitación de los ciudadanos, digo, capacitación, entre comillas, podríamos llamarle también concienciación, podemos llamarle como queráis, pero hacerles conscientes de que deben defender sus derechos, solamente se va a conseguir mediante la publicidad, la propaganda, mediante la extensión. Y eso no se va a resolver la semana que viene con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Estos son cosas que, nuevos problemas que empiezan ahora, ¿para qué esto sirva para algo? Si no, dentro de un año, sentamos aquí otra vez, y veremos que los jueces que hemos mandado a los departamentos están perdiendo el tiempo y perdiendo los recursos que estáis empleando para esto. Quería concretar un poco algunos problemas no jurídicos de eficacia, y luego voy a hablar también de algunos problemas jurídicos, porque, al fin y al cabo, yo no me dedico al análisis de la realidad sociológica del Salvador, sino al derecho administrativo, y quizás os puedo centrar más cuando hable de puros aspectos técnicos. Pero antes de hablar de aspectos técnicos, permitidme una reflexión última sobre los problemas no jurídicos para alcanzar la eficacia. Una síntesis de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que la jurisdicción contencioso administrativa, para ser eficaz, necesita que se conozca por todos los operadores. Estoy hablando de que para que sea eficaz debe de haber una jurisdicción contencioso administrativa disponible. Y eso es cercana, barata y comprendida. Hay que abaratar, la cercanía ya se va a conseguir con la ley y con el trabajo que ya estáis haciendo con los jueces, pero hay que abaratar. Si no, va a llegar a la jurisdicción contencioso administrativa la gran empresa o la mediana empresa, pero no va a llegar a la jurisdicción contencioso administrativa a el ciudadano de una comunidad que está siendo víctima de una infracción administrativa. A esos es a los que hay que llegar ahora. De una comunidad, de un pueblo, de un pueblito. Ya van a tener bastante coste con ir desde Santa Rosa de Lima a San Miguel. Ya va a ser bastante. Ahora le tenemos que resolver que cuando llegue a San Miguel pueda demandar, pueda conseguir la protección del juez. Si no se consigue eso, no se ha conseguido el objetivo. Habrá fracasado la ley de lo contencioso. Si es que estamos de acuerdo en que eso era el objetivo, proteger a los ciudadanos y a todos los ciudadanos. Y la tercera, y la tercera, problema, digo, no jurídico, además de que se conozca y que esté disponible el órgano, es que el órgano sea confiable. Que el órgano sea confiable para los ciudadanos. Porque si no, los ciudadanos habrán conocido que tienen ese derecho, habrán hecho uso del procedimiento porque no era tan caro, pero ya no volverán más. confiable es si es eficaz. Si es eficaz, es confiable. Yo vuelvo, porque sirve. Y para que sirva hace falta que cumpla toda la misión. Yo destacaba tres ideas para cumplir la misión de los jueces para con los ciudadanos. Uno, el tiempo. La ley de lo contencioso tiene la previsión de las sanciones que si el juez no lo hace, que si pasa más tiempo, que si deja de pasar más tiempo. Nosotros tenemos también sanciones para los jueces que se retrasan. Se retrasan siempre. Con sanción o sin sanción, se retrasan. Con lo cual, no basta con la sanción. Si solamente ponemos una sanción al juez que se retrasa, el objetivo no se habrá cumplido porque no tendremos una justicia rápida. Lo que tendremos serán muchos jueces sancionados. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es una justicia rápida. Justicia lenta no es justicia. Justicia rápida. Y para eso hace falta concienciar al juez. Para eso hace falta controles de gestión. Hablaba con un abogado salvadoreño, una abogada, sobre la gestión de la calidad que me decía que se está aplicando en algunos juzgados no contenciosos a nivel de ensayo. Yo creo que la gestión de la calidad, que es una idea muy empresarial, puede ser una vía. Es decir, un planteamiento de cómo va a trabajar el juez, cuáles son sus recursos, control de los recursos, facilitación de los recursos, control de sus tiempos, facilitación de que tengan el tiempo. Un segundo elemento, además del tiempo en la eficacia o para la eficacia, es las medidas cautelares. Hace falta medidas cautelares, si no, no se hace nada. Y para que haya medidas cautelares no solamente basta con que la ley regule las medidas cautelares, hace falta que el juez las adopte. Y el juez va a adoptar las medidas cautelares, primero, si tiene pericia, ya se está resolviendo, ya se les está capacitando, pero segundo, si tiene confianza en sí mismo, va a adoptar una medida cautelar contra la Administración. Una medida cautelada contra la Administración, otra medida cautelada contra la Administración. Ahora la Corte lo hace porque está formado por personalidades de una autoconfianza en ellos mismos, lógica, porque son importantes personalidades que no necesitan ninguna palmadita para operar y tomar su decisión libremente. El juez que vaya destinado a Santa Ana mucho más joven, con mucha menos confianza, con mucha menos tranquilidad, igual no es tan eficaz. ¿Qué hace falta? Apoyo. ¿Qué hace falta? Preocupación extrema sobre la independencia de ese juez. Porque ese juez se va a tener que enfrentar a las autoridades locales todos los días. Y el tercer elemento digo fundamental para la eficacia del juez es la ejecución de las sentencias. Si no, no sirve. Hace falta una preocupación sobre la ejecución de las sentencias. Hace falta una actuación eficaz de persecución al funcionario que desobedece las sentencias. Y se desobedece no cumpliendo o retrasándose en el cumplimiento. Bueno, quería por último entrar digo por último aunque quizás dedique un ratito a hacer alguna referencia a algunos problemas puramente jurídicos que o bien plantea la ley de lo contencioso creo que la ley de lo contencioso todavía no ha podido resolver o lo ha resuelto de una manera que no es del todo el objetivo último al que debería de llegar. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que creo que va a plantear la aplicación práctica de lo contencioso de la ley de lo contencioso? En primer lugar la defensa del Estado la defensa de los intereses públicos. Yo sé que hay una tradición en El Salvador de que la defensa de los intereses públicos la ostente el funcionario como responsable también patrimonialmente por razones constitucionales que él tiene que responder y por tanto que se defienda. Lo sé lo comprendo lo entiendo pero y sé que el proyecto de ley no ha podido hacer otra cosa bastante ha hecho que mantener ese sistema en el que el demandado es el funcionario. creo que creo sin embargo que en el desarrollo en la aplicación de esa norma va a hacer falta que la jurisprudencia jueces lo apliquen de una manera que resuelva algunas problemáticas importantes y que lo apliquen que lo interpreten que lo desarrollen de manera que queden protegidos los intereses generales porque el sistema de demandar al funcionario está muy bien si lo que se persigue es reclamar responsabilidades al funcionario muy bien lógico si vas a exigir responsabilidades al funcionario demanda pero si lo que se persigue es proteger los derechos del ciudadano frente al aparato administrativo más allá del funcionario y si lo que se persigue es hacer un enjuiciamiento en el que de un lado estén los intereses generales y de otro el interés del funcionario perdón los intereses generales y de otro el interés del ciudadano entonces quien tiene que defender no es el funcionario que lo que va a defender va a ser sus intereses de él sino que quien tiene que defender es la administración la administración que no es lo mismo que el funcionario en un litigio el funcionario va a atender como es natural a defender sus intereses compatibles con los de la administración pero sus intereses que tenderá a compatibilizar con la administración pero sus intereses mientras que sea el funcionario el que defienda los intereses siendo responsable él mismo estará más preocupado de él mismo que de los intereses pero es que además mientras sea el funcionario el que tenga que pagar el que tenga que responsabilizarse el que tenga que defender quien será el que tendrá la disposición de la acción quien será el que tenga la disposición de la defensa quien será la otra parte el funcionario o la administración no es lo mismo es que el funcionario representa la administración no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo el funcionario insisto defenderá siempre se preocupará siempre por sus propios intereses pero es que tiene que pagar y si no lo hiciera si solo se defendiera los intereses de la administración general dejaría a un lado la defensa de sus propios intereses tendría luego que pagar yo estuve defendiendo la administración y ahora tengo que pagar porque no es lo mismo no es lo mismo la responsabilidad personal que tiene un funcionario que la responsabilidad o la gestión de los intereses generales pero es que además el funcionario el funcionario seguramente sabe mucho de sus funciones por ejemplo el ingeniero de obras públicas sabrá mucho de cómo se hacen las obras públicas pero a lo mejor no sabe tanto de cómo se defienden los intereses generales a lo mejor no sabe tanto de cómo se defiende lo contencioso ah no pero puede designar a un abogado del departamento ¿quién decide si designa él o lo decide la administración porque si lo decide la administración no sé con qué motivo porque yo estoy demandando al funcionario no a la administración ¿quién tiene que designar al abogado? si es que se designa un abogado un segundo un segundo tema que pongo encima de la mesa es el de la legitimación activa ¿quién puede interponer el recurso contencioso administrativo? los titulares de derechos bien las personas que sean titulares de derechos bien ¿por qué? pues porque se trata de proteger los derechos de los ciudadanos vale la administración que se demande a sí mismo el llamado recurso de lesividad claro ¿por qué? porque se trata de proteger los derechos de los ciudadanos y la única forma de protegerlos es que la administración tenga que demandarse a sí mismo para que se decida los derechos de los ciudadanos un tercer grupo de legitimados las otras administraciones públicas los otros órganos que defiendan competencias ¿por qué? no se trataba de defender los derechos de los ciudadanos ¿por qué tienen que poder demandar unos órganos a otros órganos? ¿por qué dice la ley que demanden unos órganos a otros órganos? ¿qué sentido tiene? creo que solamente puede tener un sentido y es proteger los derechos de los ciudadanos ¿por qué creo que solo tiene ese sentido? pues porque he dicho al principio que creo que el objetivo único es proteger los derechos de los ciudadanos con lo cual habrá que aplicar esa norma de tal manera que se rechace cualquier demanda de un órgano contra otro que no sea para proteger los derechos de los ciudadanos ¿y eso cómo? viendo cuál es la necesidad de que un órgano demande a otro porque viendo cuál es la necesidad vemos si la necesidad es proteger los derechos de los ciudadanos hay que ver cuál es la necesidad de que un órgano demande a otro si son órganos de la misma administración pública aun cuando haya un órgano dependiente y otro independiente y estructurados como queramos hay uno que es un órgano de apelación el otro es un órgano pero si son de la misma administración pública ¿cuál es la necesidad de que un órgano vaya contra otro? ninguno ninguna ninguna está decidiendo ya el órgano de apelaciones que es el que tiene que decidir ninguna no pero es que este órgano de apelación no está de acuerdo con el otro órgano que hizo el acto ¿y qué? ¿qué más da que esté de acuerdo o no esté de acuerdo? pues que se aguante porque no se trata de proteger las opiniones que tenga un órgano frente a otro órgano se trata de proteger los intereses de los ciudadanos con lo cual habrá que tener buen cuidado de que una ley de lo contencioso no se convierta en una ley de protección de órganos o de opiniones de órganos contra otros por mucho que tenga independencia el órgano que dictó porque no se trata de proteger al órgano que no está de acuerdo con la resolución que se dictó los únicos los únicos órganos administrativos que van a poder demandar a otro órgano son aquellos órganos administrativos que estén defendiendo intereses del ciudadano distintos de los que defiende el órgano que decidió porque esos intereses de los ciudadanos hay que protegerlos ¿y quién los protege? el órgano que es competente para protegerlos que no es el que decidió si hay un órgano competente para defender el derecho de los ciudadanos que no es el órgano que decidió ahí sí que hay que permitir la demanda ¿y cuándo pasa eso? cuando son distintas administraciones públicas cuando es una relación interadministrativa cuando se puede detectar que esta administración tiene el sentido de proteger determinados derechos de los ciudadanos distintos de los que tiene esta administración cuando es una municipalidad contra el Estado cuando es un órgano autónomo frente a... pero no porque sea autónomo porque también es autónomo el órgano de apelación no porque sea autónomo porque también es autónomo el órgano de apelación sino porque constituye una administración con distintas competencias porque las competencias son para proteger intereses de los ciudadanos la administración en la que se enmarca el órgano tiene otras competencias por eso relaciones interadministrativas la cuestión insisto no es que el órgano que decida sea independiente sino que sea de otra administración sea dependiente o independiente de otra administración porque si es de otra administración representa otros intereses y si no no un tercer tema de carácter jurídico que quería poner encima de la mesa es la extensión del ámbito de enjuiciamiento que tienen que hacer los jueces de lo contencioso para determinar cuál es la extensión del ámbito de enjuiciamiento tenemos que no olvidar cuál es la finalidad de lo contencioso administrativo la finalidad de lo contencioso administrativo es proteger al ciudadano a todos los ciudadanos frente a la actuación de la administración que no respete el derecho por tanto la el órgano judicial solamente puede controlar los actos de la administración que no respeten el derecho y cuando y cuando un órgano de la administración actúa aplica el derecho pero no sólo aplica el derecho aplica también el sentido común aplica también criterios técnicos porque cuando decide que la carretera se va a hacer así lo decide por razones jurídicas pero también porque es que es que hay que ponerle el concreto es que hay que ponérselo eso no es una razón jurídica es una razón técnica y en muchas ocasiones lo decide no por una razón técnica ni jurídica sino por una razón de política por una razón de oportunidad por una razón de gestión de intereses no jurídicos por tanto en el ámbito técnico y en el ámbito político de autoorganización de intereses diferentes no puede entrar el juez pero no puede entrar el juez no porque se esté escapando la administración del control del estado de derecho sino sencillamente porque lo contencioso no está para eso lo contencioso administrativo está ¿cuál era el objetivo? para la protección de los derechos de los ciudadanos sujetando a la administración a la ley con lo cual solamente hay que controlar si la administración se ha sujetado a la ley no si se ha ajustado a la elección políticamente óptima o a la elección técnicamente óptima sino a la ley naturalmente si la elección técnicamente óptima o políticamente óptima contraría a la ley entonces sí se puede claro si contraría a la ley sí porque con la ley sí se puede pero si no contraría a la ley sino que sencillamente se decide por la administración porque quiere la administración pero no contraría a la ley no tiene nada que decir el juez ah no pero cómo no va a tener que decir entonces no se sujeta la administración a la ley claro que se sujeta si lo estoy diciendo si es un problema de la ley se le controla si no es un problema de la ley no se le controla los jueces no están para controlar si hay que echarle más concreto o menos concreto a la carretera ni tampoco están para controlar si se decide nombrar presidente a doña X o a don Y ni tampoco están para controlar si se decide entablar relaciones diplomáticas con Honduras o romperlas es que eso no está sujeto a la ley y esto creo que es una cuestión jurídica que debe de aclararse muy mucho para no tener complejos pasa nada es un estado de derecho magnífico sin problemas no hace falta controlarlo por lo contencioso administrativo si hay una normativa constitucional que lo regule que se controle si hay una normativa de carretera sobre el concreto la ley si no lo hay no este tema es el que se refiere a la discrecionalidad no a la ilusión del derecho sino a la discrecionalidad por tanto llamados actos políticos o los llamados actos técnicos son actos discrecionales la administración puede hacer lo que le parezca oportuno los actos políticos existen desde que existe el derecho administrativo existen desde la revolución francesa pero no siempre se han entendido correctamente ha habido avances en el que dice no, tenemos que suprimir los actos políticos ha habido retrocesos en los que no, no todo lo que quiera políticamente y la solución está en algo tan sencillo como tener claro cuál es el objetivo de lo contencioso administrativo y la función quizás quizás una última cuestión jurídica podría extenderme mucho más pero me da miedo aburriros una tercera o una última cuestión sobre la extensión del control ya hemos dicho qué es lo que tiene que controlar o no la ley el sometimiento a la ley lo demás no bien pero hay un segundo tema sobre la extensión del control y es con base a qué criterios controlamos ya sé ya sé que es vamos a ver si se sujeta o no a la ley sí, sí pero con base a qué criterios con base a qué razones con base a qué motivos con base a qué pruebas ahí se produce un debate en el que yo sigo trabajando y discutiendo con la sala que me toca no todos los abogados tenemos siempre que pasarnos la vida peleándonos con la sala a la que nos toca a mí me toca la audiencia nacional de España y me sigo peleando y todavía no les he convencido pero tampoco he desfallecido entonces ya veremos cómo acaba hay una postura que dice el control de legalidad que hace el juez es solamente de la legalidad con los motivos las pruebas con los elementos que ha adoptado el funcionario se limita el enjuiciamiento de lo contencioso a ver si esos motivos son o no correctos hay otra postura que es la que yo suscribo que es no, no tú tienes que controlar la legalidad con esos motivos conforme la legalidad conforme a esos motivos o conforme a cualquier otro motivo conforme a esa prueba o conforme a cualquier otra prueba por ejemplo por ejemplo se le ha concedido perdón se le ha denegado la nacionalidad española a digo española porque es de lo que sé pero llevároslo a vuestro campo con base a que el extranjero que pide la nacionalidad no lleva suficiente tiempo de residencia en el país el extranjero recurre para defender que sí lleva suficiente tiempo de residencia en el país y en el juicio contencioso administrativo el Estado defiende que quizás sí lleva suficiente tiempo en el país pero es un delincuente habitual ahí hay un debate sobre si se puede hacer eso o no se puede hacer eso al final el debate traducido en retos objetivos de los que estábamos hablando antes dejando la la tecnocracia jurídica al final el debate a donde de qué estamos hablando estamos hablando de si el juez de lo contencioso administrativo tiene como misión comprobar cuáles son los motivos que le haya parecido oportuno al funcionario de turno o si tiene por objeto controlar si la decisión del funcionario y de la administración por tanto si la decisión es o no conforme al derecho este es el debate comprobar si los motivos son o no correctos o comprobar si la decisión por ese motivo o por el que sea es o no correcta esto no resuelve la ley lo contencioso como es natural ni la vuestra ni la mía ni ninguna ¿cómo se resuelven este problema y los demás problemas? y acabo ¿cómo se resuelve? porque naturalmente no no vamos ya os he dicho cuál es mi opinión pero cada uno tendrá la suya ¿cómo se resuelve y acabo todos estos problemas? yo creo que y acabo pero acabo con una idea que es que llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta idea y quería compartirla con vosotros yo creo que hay tradicionalmente las dos posturas filosóficas sobre de filosofía del derecho sobre cómo cómo se hace el derecho quién hace el derecho quién hace las normas en un país quién hace el derecho naturalmente que estoy hablando en derecho con mayúsculas no estoy hablando de quién hace las leyes porque si no sería muy facilito mira la asamblea no estoy hablando de quién hace el derecho quién hace las normas que regulan la convivencia en la comunidad hay una hay una teoría muy moderna aunque con 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 raíces muy antiguas que es la teoría moderna esa es la llamada teoría de la justicia la teoría de la constitución que al final es la teoría del del contrato social la teoría de que no mira esto lo hacemos de la siguiente manera mira hacemos una constitución y unas leyes y luego estamos pendientes de a ver si hace falta alguna necesidad y si vemos que hay una necesidad cambiamos las leyes primera postura que explica cómo funciona el derecho vamos cambiando las leyes y ya está hay otra postura más antigua pero que pongo encima de la mesa porque a mí me 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 hace mucho que pensar frente a esta teoría del contrato y de Rawls de los americanos de los norteamericanos no de los centros de los norteamericanos esta teoría de la justicia hay otra teoría alemana más antigua que dice no, no, no el derecho no se consigue no se hace no existe porque se vayan cambiando las leyes existe porque se va aplicando una serie de normas se van aplicando una serie de normas pero tendrán que ser la misma clase de las leyes no cómo no van a ser la misma clase de las leyes pues porque las leyes no contemplan todo las leyes no contemplan todo es más las leyes a veces contradicen obviedades entonces los jueces y los abogados y los ciudadanos son los que tienen que pelear que construir el derecho este es la el libro que os recomiendo porque es muy divertido muy cortito y muy entretenido de que estudiábamos en la facultad cuando empezábamos de Yering de Rudolf von Yering de la lucha por el derecho que plantea cómo se consigue el derecho y que me hace recordar a cómo se consiguió el derecho a la igualdad del hombre y la mujer cómo se consiguió el derecho a la igualdad de los ciudadanos de raza negra ¿sabéis cómo se consiguió? porque fueron una serie de personas a invocar ante los jueces un derecho que no estaba en ningún sitio pero lo invocaron como derecho pero no estaba en ningún sitio ¿era o no derecho? pues fue derecho porque se reconoció como derecho lo cual demuestra que muchas veces la ley va detrás de la realidad no de la realidad ciudadana sino del derecho la ley va detrás del derecho no es la que empuja el derecho es la que recoge el derecho y ese derecho que hay que hacer ese es el que tenéis que hacer vosotros ahora y el que no va a resolver la ley pues os agradezco mucho que me hayáis invitado y os doy las gracias por escucharme pacientemente y los doy las que nos acompañe y los doy las que nos acompañe Gracias por ver el video